Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Kimberly's Cakes. En el día de hoy te voy a estar enseñando a hacer esta deliciosa crema de limón o cuajada de limón como también le conocen algunas personas. Los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta crema o cuajada de limón son los siguientes. Ralladura de limón, mantequilla, azúcar blanca común de mesa, huevos y zumo de limón. Iniciamos incorporando la mantequilla, el azúcar y la ralladura de limón en nuestra batidora ajustada con el adenamiento globo. Batimos a velocidad media hasta que esté todo incorporado. Una vez que los ingredientes se vean incorporados de esta manera vamos a proceder a añadir los huevos uno a uno. Primero dejando mezclar el primer huevo que añadimos antes de añadir el próximo. Una vez que los huevos ya están incorporados a nuestra mezcla vamos a proceder a añadir el zumo de limón. No quiero que te asustes porque tu crema va a parecer cortada. Eso es simplemente la mantequilla que está dividida. Pero una vez que llevemos a calentar esta crema la mantequilla va a derretir y todo se va a incorporar fácilmente. Vamos a colocar la mezcla en un cazo a fuego bajo y vamos a mezclar constantemente hasta que la mezcla empiece a tomar consistencia. Al paso de unos minutos vas a notar que la mantequilla ha empezado a derretir y ahora la mezcla se ve totalmente uniforme y homogénea. Sigue mezclando constantemente y si en algún momento notas que en la crema se están formando grumos simplemente remueve el cazo del fuego, mezcla por unos segundos hasta remover los grumos y luego simplemente regresa el cazo al fuego y continúa mezclando. Para que la crema llegara a esa consistencia me tomó aproximadamente de 10 a 15 minutos. Para ti puede ser más o menos, simplemente mezcla y cuando veas que tiene la consistencia que tú quieras remueve del fuego. Y eso es todo, simplemente remueve del fuego y tu crema ya está lista. Para conservar esta crema vierte toda la mezcla en un tazón y cubre a piel con papel film. A piel significa que el papel film debe estar en contacto con la crema para que de esta manera la crema no desarrolle una capita seca en la parte de la superficie. Y recuerda que antes de usar esta crema debes dejarla enfriar. Gracias. Gracias.